Para volver, no me comprendo, escuchando qué pasó Si te grito malo, quizá te dime más Dime qué pasó, dime qué sos, dime qué pasó Dime qué calor, cuentas con tu control ¿Vos? ¿Quién tiene nada que ir en mí? Se me he juntado el corazón ¿Quién tiene nada que ir en mí? Oh, mi amor Oh, como tú Se me he oído, se me he oído al corazón Dime qué jamás voy a hacer Se me he oído, se me he oído al corazón Ormando, que en mis ojos no ha plantado No paro de que yo me he oído ¡Gracias!